En la bendición y en la tormenta En el paredón y el carrusel Soltar amarras como un barco de papel Para volver Andan de nuevo mis pasos Buscando tu abrazo Doblando la esquina Con el reloj de costado Latiendo estrellado Contra tu valor Brújula infiel Ten aprendiz Joyas posidas En la cicatriz Luna de sal Le doy mi flor de calcón Durga de mi corazón Bajo mis pies La cruz del mapa del tesoro En la germen El carnaval de los forzarios de ciudad Sin antifaz Sin antifaz Con mi taller Me devolvió Carecita de licor Sin quejar Me olvidó Un camullo compadrón Un camullo compadrón Traigo a tu pobre panfarría de clown La risa de mis hermanos Su memoria Su memoria De mi carrera En el camión El inventario de la colección De nuestras causas perdidas En la germen El viviendo Muerto de amor Esta enormita ilusión Este animal De besos en las manos Sangre antigua De arrabal Y rebelión De rock and roll Paganos Cal En la piel El disfraz La prisión Y el fugitivo Luz Y barniz En la piel Sobre el alma Rojo vivo Voy Con el brillo Del lucero Y el zampiro De esta noche Con la gloria Echa pedazos Voy a hacerme Un cascabel Que resuene Mis espejos Y recuerde Que es más fuerte Que la pena Del payaso La alegría De volver Que vuelvo Mi moneda Asunto De los vientos Lanzada al firmamento Me vuelve en tu vereda Estrella en el azot Las manos Las manos en el fuego Del reino De la suerte De nuevo Fuego Fuego Me escapo de la muerte Cantando a tu salud 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 A toda la afición Querida Salud La barra de la Catalina Llena de causas perdidas Vuelve a ofrendar su canción Para que vuelva la vida Cuando se suba Cuando se suba el telón Para que vuelva la vida Cuando 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 Vuelva a empezar la función ¡Adiós! ¡Gracias!